Seguimos educando. Educación primaria. Primer grado. Cuaderno 3. Martes 12 de mayo. Ciencias sociales. Página 13. Esta semana seguiremos aprendiendo sobre el mundo del trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores. A través de fotografías y noticias publicadas en diarios, nos informaremos y pensaremos por qué el trabajo es tan importante para la vida de las personas. Lean el texto, observen las fotos y comenten el tema con quien esté con ustedes en casa. Una trabajadora participa en una obra en construcción. Trabajadores rurales que siembran y cultivan partes de nuestros alimentos. Un director de la EEP 14. Colonia aborigen Chaco. Las personas que trabajan en el campo pueden producir ellas mismas sus alimentos, ya que pueden cultivar, por ejemplo, tomates, zapallitos o acelga, entre otras verduras o frutas, pero otras trabajadoras o trabajadores realizan diferentes tareas para poder comprar esos alimentos y otros elementos necesarios para la vida. Argentina Unida. Sea, señas en acción. Agencia Nacional de Discapacidad. Ministerio de Educación.